es de un saludo para el derribador saludos Chema Rubio, un saludo En este momento D. Strongest se encuentra haciendo el check-in correspondiente Para poder emprender viaje a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors Ahí vemos el jugador sagrado Recordemos que los jugadores no pueden brindar declaraciones por la burbuja sanitaria Que se está preservando en este momento Respetamos tal aspecto, es por eso que no vamos a tener las declaraciones correspondientes Podemos ver a Mateo Sochi en este momento Chema Balverde, Jason Chura, Daniel Mancilla, Willy Barbosa Ahí lo vemos a David Mateos Más adelante, Jair Reynoso, Gonzalo Castillo, Hugo Landívar Ramirito Baca, Richard Gómez Ahí está el capitán Daniel, un saludo Un saludo Vamos a Daniel Así se encuentra la delegación de D. Strongest Para emprender viaje rumbo a Buenos Aires Luis